Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, fíjense lo que pregunté. ¿Cómo están? Ahora voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Muy bien o sigue siendo la misma respuesta? Normalmente preguntamos cómo están y yo les voy a decir yo estoy completo, yo estoy completo, no me falta nada, pero ¿cómo me siento? El día de hoy me siento agradecido, por hoy en este momento me siento agradecido, en principio de cuentas porque me invitaron a participar y a compartir con todos ustedes esta experiencia maravillosa de trabajar en la zona escolar número 19 en la región Alto Sur y compartir sobre todo la idea de que una vez que nosotros conocemos a nuestros alumnos podemos hacer una infinidad de cosas y partimos de que de este proverbio zen que tienen ustedes aquí, fíjense bien lo que dice aquí. Cuando el alumno esté preparado aparecerá el maestro. ¿Y qué quiere decir eso? Piensen tantito. ¿Qué quiere decir eso de que cuando el alumno esté preparado aparecerá el maestro? Alguna vez que lo comenté me dice uno, bueno si el alumno está preparado ya para qué quiere al maestro. No, 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 no es así de ligero. La idea es que nosotros debemos saber cuáles son las condiciones humanas en que se encuentra el alumno para que pueda surtir el efecto del currículo. Es decir, para que yo pueda obtener los propósitos de formación que me demanda el currículo. Y entonces para ello hay que diagnosticar, hay que saber cuáles son esas condiciones humanas en las que se encuentra mi alumno para saber si efectivamente se encuentran las condiciones de poder soportar la carga curricular. Y en ese orden de ideas es que dijimos, bueno tres cosas, tres enunciados que nos invitan en un holos, en un universo grande, practicar para mejorar los aprendizajes. La primera sería, hay que determinar cuál es el nivel de dominio de esas competencias socioemocionales que tienen ya nuestros alumnos. No de logro porque apenas los recibimos, qué es lo que ya dominan ellos. Y segunda, en razón de ello, cómo podemos nosotros favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo he escuchado todavía a estas alturas con mucha tristeza, que hay docentes que dicen que ya no hay necesidad de planificar al principio tantas cosas porque al final de cuentas el Conalitec ya nos da los libros de texto y es muy fácil seguir al pie de la letra, página tras página las actividades y al final de cuentas podremos lograr lo que esperamos. Y la idea es, no sucede así, no sucede así. ¿Por qué entonces si un diseño curricular es perfecto, si tengo, como lo comentaron hace ratito, a los docentes más preparados, más profesionales, nuestros alumnos siguen sin aprender? Y no por lo que dijo quien me antecedió en este espacio, porque tenga cuestiones cerebrales o algún daño neuronal o cosas por el estilo, porque aún así nos puso el ejemplo de esa persona que aunque tuviera parálisis cerebral y estuviera toda su vida condenado a estar en una silla de ruedas, el resto del cerebro estaba en perfectas condiciones. Es decir, en óptimas condiciones para aprender. Entonces, nosotros le apostamos a esta idea. Además del currículum, tenemos un espacio curricular en toda educación básica, hasta primera llamada educación socioemocional y en lo particular le agregamos tutoría y educación socioemocional. Bueno, si aún así, con una sola hora en secundaria a la semana, nos vemos en la necesidad de implementar actividades transversales o co-curriculares al propio diseño, a lo ya establecido, como lo es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que tiene, son creo que 21 fichas de trabajo para trabajar precisamente esta dimensión socioemocional. Y aún así, después de haber estado confinados por un largo periodo de tiempo en la pandemia, regresamos y seguimos preocupándonos. ¿Cómo estamos emocionalmente nosotros como docentes y cómo están nuestros alumnos? Bueno, para nosotros averiguar, para diagnosticar en la zona escolar, ¿cómo estábamos? Utilizamos un instrumento llamado test situacional para diagnosticar las competencias socioemocionales. Bien, ¿qué es este instrumento? Es un instrumento que tiene, fíjense bien, utilizamos aquí la palabra situacional porque tiene una diferencia peculiar con los test diseñados con escala tipo Likert. Es decir, el alumno no va a identificar la letrita, sino la situación que se plantea. Son cinco historietas que están ambientadas en el afrontamiento de diferentes situaciones de la vida cotidiana de nuestros alumnos. Y en cada una de esas situaciones se plantean preguntas con cinco igual, cinco preguntas o posibles, perdón, cinco respuestas o posibles respuestas que juegan el rol del papel que asumiría nuestro alumno en razón del personaje que le estamos presentando en esa historieta. ¿Qué competencias se valora en este instrumento? Son muy similares a las que maneja el programa nacional de convivencia escolar. Si recuerdan en educación socioemocional tenemos cinco, aquí tenemos seis. Autoestima, comprensión de sí mismo, autorregulación, empatía, asertividad y regulación emocional de los otros. Bueno, para que podamos entender más a fondo el diseño del instrumento, aquí tenemos el primer reactivo. Para que lo vean, voy a, vamos a hacer el ejercicio de que voy a mostrarle otros tres. Vamos a responder a uno de estos, si hay en qué anotar o lo pensamos, lo platicamos con quien tenemos a un lado para poder hacer el ejercicio. Al final de cuentas hice una prueba piloto con ustedes para que conozcan el instrumento. Les voy a poner el código QR, lo capturan, van a asumir, está diseñado y baremado para alumnos, personas entre 12 y 18 años, pues bueno, no pasa nada. Y les va a regresar a su correo electrónico la valoración completa en un archivo PDF. En menos de un minuto van a tener la respuesta. Al final hacemos ese ejercicio. ¿Les parece? Entonces, aquí lo tenemos. Vean, debe responder con toda sinceridad. El gran problema de ello es eso. Hay que convencer que contesten realmente el rol o el papel, la respuesta que van a dar ante esa situación que les planteamos. Aquí están las cinco historietas. ¿A dónde vamos de excursión, de fin de cursos? Trabajo en grupo, he cambiado de casa a otra ciudad y busco nuevos amigos, la fiesta y finalmente no me compran lo que quiero. Veamos el primero. Ejemplo de la historieta ¿A dónde vamos de excursión, de fin de curso? Estamos en junio y has quedado con tus amigos a acordar a dónde irán de excursión, de fin de curso. Entras en la plaza donde se quedaron de ver y la mayoría de tus amigos o la mayoría del grupo con el que te quedaste ya están ahí. Saludas, pero tus compañeros no te hacen ni caso. Piensa sinceramente cuál es, qué es lo que… También hay que poner mucha atención a la pregunta. Por eso comencé yo preguntándoles cómo están y luego les pregunté cómo se sienten. Porque hay una respuesta diferenciada entre cómo estar y cómo sentirse. Entonces, aquí tenemos las cinco posibles respuestas. ¿A qué piensas? Veanlo ustedes. ¿No les importo? Yo le puse los incisos para el ejercicio este. En el instrumento no viene el ejercicio, no vienen los incisos, viene directamente la respuesta. ¿Me están haciendo una broma? ¿No quieren que vaya con ellos de excursión? ¿Están tan entusiasmados que no me han oído o quizás no me quieren en el grupo? ¿Ya pensaron su respuesta? ¿Quién me la quiere compartir? ¿De este lado? ¿Sí? La D. Están tan entusiasmados que no me han oído. Muy bien, muy bien. Damos la respuesta. Bien. Recuerden que no hay preguntas ni buenas ni malas. ¿Sí? Porque es la capacidad de afrontar en ese momento que tenemos ante la situación. Entonces, ello me permite medir un nivel de dominio de esa competencia en razón del afrontamiento y de la respuesta que doy yo. Bien. Utilizamos para evaluar los cuatro niveles de dominio que se usan en DSECO para determinar el nivel de dominio de competencias de la OCDE. Entonces, al final, en el documento que van a recibir ustedes cuando contesten, van a tener ahí la escala de evaluación y las características del nivel de dominio. ¿Sí? Entonces, diremos, el más bajito sería inicial, donde domina muy poco, tiene noción. Hay una respuesta. Necesariamente no podemos ponerle cero porque hay una respuesta de afrontamiento. ¿Sí? Hay una manifestación de afrontamiento. Sabe cómo enfrentar una situación de esta naturaleza, aunque no sea la más adecuada. Y luego sería básico o preformal y el ideal sigue que es el autónomo, es decir, aquel que puede hacer movilización de ellos y finalmente un afrontamiento estratégico. Es decir, en el que no solamente pueda afrontar la situación, dominarla, sino incluso transformar esa situación. ¿Estamos? Entonces, ese sería. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Cómo va? Cuando nosotros hicimos el tamizaje en la zona escolar, compuesta por 5 mil y fracción de alumnos, el tamaño de la muestra fue de alrededor del 55%. Si hay personas aquí que saben de estadística, pues bueno, el tamaño de la muestra es enorme, más del 55% de los alumnos no quisimos aplicar el instrumento de manera obligada a los alumnos precisamente para evitar sesgos o desviaciones o que contestaran sin quererlo hacer y que tuviéramos una información sesgada. ¿Quién lo contestó? El que quiso contestarlo. ¿Sí? La condición era que lo hicieran de manera honesta. Entonces, el resultado nos indica, aquí tenemos las seis competencias. Si se fijan, estos puntitos, estas flechitas que tenemos acá son las competencias que más nos preocupan, que son las que salieron más altos en un nivel bajo. Los agrupamos para efectos de la intervención didáctica, agrupamos el inicial y el básico, que son los que requieren de mayor apoyo y agrupamos el autónomo y el estratégico. Aquí tenemos estos dos. ¿Andan muy bien? Si se fijan en empatía, andan muy bien. ¿Cuál sería la idea de esto? Pues que tuviéramos un comportamiento, por ejemplo, como este, en autorregulación. Esperaríamos, ¿sí? Esperaríamos en una distribución estándar que se pareciera a esto. Creo que con ello estaríamos más o menos bien. ¿Sí? Pero si se fijan, hay muchas diferencias. ¿Qué significa esto? Bueno, debo decirles que estamos sorprendidos del resultado. Después de pandemia, esperábamos ver lo peor y no sucedió eso. ¿Sí? Si hay áreas de oportunidad y de intervención, sin duda alguna, todo el tiempo las habrá. Todo el tiempo las habrá. Bien. De manera global, la evaluación, aquí la tenemos. Entonces, ¿cuál es la intención en la intervención? Pues hay que emigrar población de este lado, del lado izquierdo al lado derecho. En suma, nuestros alumnos, los alumnos de la zona escolar número 19, pues podremos decirlo que se encuentran en condiciones de poder hacer un afrontamiento de manera ordinaria. La suma de esta parte que tenemos, el 35%. ¿Qué sucedió en cada una de ellas? Bueno, compartirles la información así estadística, pues no tendría mucho chiste. Si no podemos entender qué tipo de respuesta dieron los alumnos o qué tipo de percepción o de qué manera ellos utilizan sus recursos para poder hacer afrontamiento a cualquier situación. Bueno, empezamos con autoestima. Y lo hicimos en el orden que aparece en el instrumento. De mayor dominio es la que se encuentra en segundo lugar. Pero fíjense bien, dominan, aún así, tenemos aquí el 56% de nuestros alumnos que apenas tienen idea de lo que van a hacer. Tienen un dominio insuficiente, podemos decirlo. Aunque en su conjunto, con el 4% de inicial, decimos que afrontan cualquier situación sin ningún éxito. Por ello, ellos nos responden cuando verbalizan, quizá no me quieren, seguro que lo hago mal. Si recuerdan en la primera pregunta que pusimos ahí, quizá no me quieren, no me quieren en el grupo, no quieren que vaya con ellos de excursión. Y en este, al responder a esta situación, nos encontramos con una cantidad enorme de respuestas de chicos de esta naturaleza. Pero también podemos ver de qué tipo es la interacción social que tienen. Pues decimos que al momento de interactuar en la escuela, pues nos vamos a encontrar con un efecto en la convivencia escolar también. No solamente en su desempeño escolar, sino en la dimensión de convivencia. Porque no tienen una interacción social saludable con sus compañeros. Al comentar, esta fue la respuesta a mayor frecuencia. Seguro que me sentiré solo. Imagínense, si tenemos a 2.800 alumnos que responden ante una situación de afrontamiento, seguro me voy a sentir solo. Entonces, fue un fenómeno que vimos. Esperábamos que regresando de pandemia a la presencialidad, los chicos tuvieran ganas y gusto de poder abrazarse, platicar con ellos. Y nos dimos cuenta que no, en las horas de receso estaban aislados. Aislados cada quien en su rincón, posiblemente por el temor del contagio, posiblemente por la sobreinformación de decir que tuviéramos cuidado y que guardaran la distancia. Pero al momento de contestar el instrumento, el afrontamiento que hace, nos dice otra cosa totalmente a lo que vemos ahí. Es decir, no obstante, que quiere cuidarse el chico, tiene miedo de estar solo. Faltan dos meses para acabar los cursos y una de tus profesoras te propone que participes en el espectáculo que eran los alumnos el día del acto académico. Cuando pide que alumnos de la clase estarían dispuestos a participar, algunos compañeros empiezan a apuntarse. ¿Tú qué haces? ¿Te apuntas? Y ahí tenemos las cinco opciones. De este lado, ¿qué responde? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué responde? Me apunto porque será divertido. Genial, genial. Se apunta porque será divertido. Pero no a todos a los chicos les gusta participar en los espectáculos. Y el hecho de que deseemos que todo mundo se apunte porque va a ser divertido, pues no a todo mundo lo va a hacer sentir feliz. ¿Sí? Muy bien. Veamos qué sucedió en la competencia comprensión de sí mismo. Y fíjense bien que la segunda diapositiva que pusimos del proverbio Zen, tiene muchísimo que ver con esto, con el resultado. El diagnóstico nos indica que esta es la competencia de mayor necesidad de intervención. Quedó en quinto lugar. ¿Sí? ¿Y qué implicaciones tiene ello? El 81% ha llegado a desarrollar la competencia en un nivel básico, de modo que con dificultad puede identificar tan siquiera cómo se siente. Es elemental. Por eso inicié yo con esas preguntas el día de hoy. ¿Cómo están y cómo se sienten? Es la primera comparación para poder identificar la manifestación de mis emociones. Pero el decir no lo sé, no sé ni siquiera cómo me siento, hacíamos el análisis para decir, ¿cómo un chico puede distinguir entre sentirse triste y sentirse avergonzado? Es muy complicado para ellos. Bueno, generalmente cuando no saben distinguir cuál es su sentimiento, la respuesta ordinaria fue mal. Como si la respuesta mal quedara en toda. Así como cuando yo les pregunté cómo están y dijeron bien. ¿Y cómo se sienten? Y también me dijeron bien. Es decir, es la respuesta que damos de manera genérica. Pero levanten la mano, ¿quién me dio una respuesta diferente a bien? A ver de este lado. Bueno, Soraya está más cerquita. Soraya, ¿cómo Soraya además de conocerla y adorarla es mi hijada de bodas? Excelente. Excelente. Contestó. ¿Cómo se siente? Yo contesté muy bien. Muy, oh, bueno. De maravilla. De maravilla. Esa es la mía. Por allá tengo a Armando. Siempre que me preguntan eso, ¿cómo te sientes? De maravilla. ¿Por aquí alguien levantó la mano también? ¿Cuál fue la respuesta? Feliz. 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 Muy bien. Si se fijan, cada vez con este tipo de respuestas, bueno, no nos vamos a andar preguntando todo el tiempo para poder dar respuesta de manera acertada, identificar plenamente aquello que yo me siento. Pero con una respuesta general, normalmente lo hacemos. Pero contestar no lo sé, ¿qué les parece? Pues bueno, hemos encontrado una cantidad de chicos que responden a no lo sé. Ni siquiera me siento mal, no lo sé. Simplemente no sé cómo me siento. Bueno, vamos con el tercer ejercicio. Tus amigos te han hecho un cuadro muy grande de despedida. Recuerdan el tema que cambiaba de ciudad y tenía que hacer otros amigos. Entonces, cuando se cambia de ciudad, le hacen un cuadro de despedida que te ha gustado mucho. ¿Piensas colgarlo en tu habitación para que cada día, cuando te levantes, te acuerdes que hay amigos que te quieren y están contigo? El día de la mudanza, tu padre te dice que no hay suficiente espacio en el coche y que tienes que dejar el cuadro en casa de tu abuela. ¿Cómo te sientes? Platícale al de al lado. Platícalo, dile con el que tienes ahí al lado. ¿Cómo te sientes? ¿Mal, decepcionado, enrabiado, con ganas de llorar o no lo sabe? ¿Aquí? A ver, veamos. Con ganas de llorar. ¿Con ganas de llorar? Coincido. Coincide. ¿Quién más? ¿Quién responde por aquí? Decepcionado. Decepcionada. Enrabiada. Ella está enrabiada. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, la mayoría de los alumnos en cuestión de autorregulación, si se fijan, agrupamos esta parte de aquí y nos damos cuenta que es superior a la parte izquierda. Por lo tanto, decimos que efectivamente los chicos de los altos sur, nuestros alumnos, tienen una capacidad enorme de autorregularse. Y tiene que ver con la naturaleza. Y tiene que ver con la naturaleza también alteña. Con lo mío, va a haber pleito. Pero si tú te peleas ahí, poco me importa lo que tú hagas. Eso dicen. No es cierto. No es cierto. ¿Verdad, Madre Zapata y que no? No, no es cierto. Bueno, el tamizaje nos dice que nuestros alumnos tienen una capacidad superior para autorregularse que los que no. Bueno, veamos el ejercicio. La semana que viene será tu cumpleaños y quieres que tus padres te compren una cosa que te hace mucha ilusión. Sacas el tema durante la cena y dices, ¿qué regalo te gustaría? Tu hermano dice que eres la oveja negra de la familia y que no te mereces ningún regalo. ¿Cómo te lo tomas? Me enfado y se la devuelvo. No me importa. Le doy mucha importancia. Cuento hasta 10 antes de decir algo o cambio de tema para no enfadarme. Vamos ahora con... No les he preguntado lo de allá atrás. Aquí, bien, bien, bien. Me gusta esa participación. ¿Qué le respondes? Perdón, ¿cómo te la tomas? No me importa. No te importa. No me importa. Por eso están juntos. ¿Qué contestaron por acá? Pues lo mandó la fregada y digo... Tan lejos. Tan lejos. Bueno, por allá cerquita de San Juan de los Lagos hay un lugar a donde lo mandan a uno muy seguido. Bien. Muy bien. Ahora vamos con empatía. Levanten la mano los que se sienten empáticos. Sería como docentes algo que vamos a requerir muchísimo. Sobre todo yo les platico a mis maestros que a nivel secundaria porque va a haber como una lucha tremenda de egos. Porque a diferencia, como lo manejó Paulina Contreras aquí en la mañana, en preescolar desde los años 80's, ya han venido trabajando con proyectos integradores, pero en secundaria regular no. Bueno, entonces, como yo, docente, mi asignatura, siempre me ha ido muy bien. Y yo, a la hora que sea, hasta las 2, 3 de la mañana, eso me comentó un docente de mi zona. Me despierto y a esa hora hago mi planeación. Pues ahora, ¿qué horas me voy a juntar con el resto de mis compañeros para poder diseñar proyectos integradores? Bueno, ¿qué les parece? La cantidad de alumnos, 64%, están apenas entre nivel inicial y básico. Verbalizan o tienen pensamientos como, me da igual, le da lo mismo, no lo sé o lo ignoro. Sin embargo, creo que vale la pena resaltar, porque yo digo que la empatía es algo que se contagia. Algo que se contagia, ser empático. En la medida que me voy poniendo los zapatos del otro, sucede así. Estaba viendo en la televisión en días pasados, recordando la frecuencia de terremotos en la misma fecha, ¿no? Y el mismo día decía cómo inmediatamente todos nos volcamos en un sentido de solidaridad y nos ponemos en el zapato del otro para poder comprender cómo es que se la están pasando. Y entre más se van sumando, pues más se va contagiando esta idea de ser empático, ¿no? Entonces, creo que, miren, respuestas así de me siento avergonzado, avergonzada, de se siente fatal, significa que soy capaz de reconocer también que puedo ayudarle al otro a superar cualquier situación de adversidad. No puse aquí un ejemplo porque les voy a poner uno real. Dije, a ver qué me sucede entre ayer y hoy para compartirles y se las voy a platicar. Miren, veníamos desesperados, mi amada y bella esposa que está aquí conmigo y yo aquí a este evento. Como queríamos llegar por la ruta más rápida y más despejada, pusimos la aplicación en el celular para que nos indicaran. Y sí, efectivamente nos dijo, en 300 metros gire a la derecha. Y topamos en Mariano Otero un congestionamiento tremendo y luego además un taxista se quiso meter en sentido contrario y obstaculizó nuestro paso. Y teníamos que llegar temprano porque teníamos este compromiso. ¿Cómo creen que me sentí? Angustiado Encabritado ¿Cómo creen, mi hermano? Muy molesto Muy molesto Ahí va la segunda Empiezo a golpear el volante y le digo, ¿cómo se les ocurre? Y le digo a la de la aplicación Mentirosa, esta no era la vía más rápida y me ves desesperado ¿Tú qué me dices? Pues que no te va a entender No tiene control Escuchen la pregunta Estoy molesto Tenemos seis competencias que les compartí ¿Tú qué me dices? Moviliza tus competencias socio emocionales para la situación que estoy enfrentando yo que tú vas a mi lado Cálmate Tranquilo No pasará No pasará nada Ya se va a calmar Se va a despejar Voy a decirle a mi esposa a ver qué me dijo No te angusties Toma Toma otro carril Dale a la derecha Ok Dio una alternativa Bueno Al final de cuentas me dijo Nos vemos en la casa No es cierto No, no, no es cierto Sí Efectivamente Calma Tercera A ver Dejen ¿A quién no ha participado? Mi maestro que tengo Me dio mucho gusto Encontrármelo de nuevo Coincidimos hace muchos años ¿Tú qué harías? No le diría Tranquilo No pasa nada Otra vez Yo hice Me sugirieron ¿Tú qué harías en mi misma situación? Estoy poniendo el rol del personaje para ver la competencia de empatía Bueno, lo primero buscaría una solución rápida Me bajaría y buscaría una accesibilidad y rápidamente trataría de enfrentar la situación para llegar lo antes posible Muy bien A ver acá Estaciónate Bájate y vete Estaba muy lejos Bueno, sí está bien Muy bien Yo creo que sí era más fácil Y al final eso dijimos Creo que era más fácil dejar estacionado aquí e irnos caminando Sí Bien Entonces con esta situación hemos ante una situación real hemos Les he puesto el ejemplo de cómo afrontar Sí Al final de cuentas estamos aquí Superamos esa situación caótica y nos encontramos todos juntos Bueno ¿Qué pasa aquí? El Programa Nacional de Convivencia Escolar se preocupa muchísimo por generar ambientes propicios para el aprendizaje ambientes seguros ambientes lo comentaban hace ratito donde el alumno se sienta feliz protegido querido amado atendido pero ¿qué pasa cuando tengo enfrente personas con intereses distintos con aspiraciones múltiples que no compaginan conmigo? Bueno ya me respondieron de alguna otra manera también ¿qué harían en mi caso? Pues fíjense bien el 69% más el 16% aquí lo separamos que es toda esta parte de aquí el 70% ¿y cuántos son? 81% en total ¿sí? 81% este más esto 85% perdón 85% requieren un cambio para afrontar las situaciones por ello es que decimos en las escuelas de nuestra zona es sumamente importante implementar estrategias de convivencia ¿cuál sería el primer tema? pues la resolución de conflictos ¿no? la resolución de conflictos no está tan ajeno la idea queríamos saber qué tan grave era el asunto pues es demasiado grave al menos en nuestra zona que requiere una intervención enorme ¿qué cosas nos dicen? ¿en qué esperábamos que contestaran nuestros alumnos ante situaciones de esa naturaleza? ¿le hago reír haciéndole una broma? le abrazo y le digo que no es tan grave como parece pero la idea es que normalmente hay respuestas de afrontamiento ¿sí? de que generan violencia bueno ¿a qué conclusiones hemos llegado? voy a tiempo para implementar el instrumento con todo esto nos dimos cuenta que es necesario hacer una intervención tanto para mejorar la calidad de los aprendizajes y el desarrollo así como la integración social y por supuesto también nos da insumo para poder superar el acoso escolar con ello responderíamos a la primera pregunta que nos hicimos ¿y cómo el desarrollo de las competencias socioemocionales puede favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje? bueno si decimos que con todo esto podemos vislumbrar que nuestros alumnos con mayor nivel de dominio pueden enfrentar con mayor equilibrio nuestras competencias por lo tanto en la medida que podamos migrar un gran porcentaje de alumnos con deficiencias o con dominio muy bajo creo que estaremos en posibilidades de que nuestros alumnos además de cognitiva emocionalmente también terminen su educación secundaria y la última y bueno ahora ¿qué podemos hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? no todo lo tiene que hacer el profesor tutor en secundaria y no todo lo vamos a resolver con el programa nacional de convivencia escolar es un tema que tenemos que trabajar todos 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 de manera transversal todos así como el ejemplo que les puse hoy puede ser un ejercicio que constantemente estemos planteando independientemente del nivel educativo de nuestros alumnos con preguntas de esta naturaleza preguntándole cómo me siento para ayudarle a que él identifique qué harías para ir motivando a que cambie él la manera de afrontarse ante cualquier situación reflexiones finales estamos convencidos que una prueba situacional presenta mayor validez predictiva que uno tipo Likker porque la idea de nosotros no es una intervención clínica es un acompañamiento pedagógico y la segunda es que sin duda alguna la tutoría o educación socioemocional junto con el programa nos pueden servir de muchísimo en esta diapositiva se encuentra el QR donde van a tener acceso al instrumento y yo creo que antes de que terminemos pueden ver su respuesta que llegue al correo que ustedes capturen hasta aquí llegaría mi intervención el dato del celular para comentarios si requieren instrumento ya les arroja con este mismo ejercicio lo podemos compartir para que lo hospeden ustedes en su drive le cambien todos los datos que vienen allí y lo puedan adaptar para que lo puedan aplicar en el caso de que ustedes lo requieran infinitas gracias por su atención gracias 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 gracias